pero en el medio del lago con un escenario de totora ahí remando los aymaras ahí con sus ponidos con su historia una cosa mágica o sea entonces cuando llegamos a españa bueno fue tremendo luego tocamos en la paz en el estadio llegamos a españa y dicen sabéis que habéis hecho ahí vamos con más gente también ahora nosotros habéis hecho un récord guinness de concierto a mayor altura porque nunca se había hecho un récord guinness aunque se ha hecho un concierto cuatro mil y pico metros que está que estábamos bien hay gente que se mata por hacerlo evidentemente fue fácil de fue fácil de hacer porque realmente no era no tenía tanto mérito pero fíjate es una cosa curiosa hay otra muy buena también esta es tremenda pues una que estamos mirando la fiesta del albariño estamos en galicia en cambados la tierra del albariño por excelencia en vino que me encanta por cierto y estábamos ahí tiene peligro tiene peligro y estábamos ahí cantando viviendo y la última frase que tengo yo para despedirme es buenas noches cambados viva el ribeiro tierra trágame ya que es otro vino extraordinario también pero que es la competencia pero pero de alguna manera